Na na na-na-na na na-na-na-na na na-na na-na Nona na-na-na-na-na-na You know Los capos están ready Las muellas están ready Y en la calle estamos ready Yeah, yeah, andamos ready Los barrios están ready One, two, get ready Come on Oh, 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 oh Rumped, rumped, rumped Rí pacificado Rumped, rumped, rumped Ese cuerpo llano Rumped, rumped, rumped Are you right? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Break it down Let's go Mabu no se limita a la hora de romper su puntu Un curva más caliente que su raitru Ensáñame si tienes la actitud, mami Daddy go, daddy go, daddy go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de perder el control Májame ese cuerpo más, yo te guistro Súbe ese temperamento, dame el movimiento Lento, lento y aro Rompe, rompe, rompe Tiempo y aro Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo y aro Rompe, rompe, rompe Are you right? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Break it down Boy, chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que trae No esconda todo eso que trae Yo, baby, que la que hay Boy, chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que trae No esconda todo eso que trae Que pasa, socio, que la que hay Pinche, wey, pensaste que ser un mamey No voy a dar frey De entreguirte de estar fey Era un más wey Usted no vende ni en mi fey No das pa' na' conmigo Está frito, ley, cheque, sweet Que se le pega a toda la nena Más que un G3 Yo soy la pesadilla de todos los 3D Y ya se te acabó el magazine Convivo, no te la guía Pa' del inter y dar y te Rompe, rompe, rompe Vien, guía Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo y aro Rompe, rompe, rompe Vien, guía Are you ready? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe The way she movin' yo Rompe, rompe, rompe Break it down Let's go Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Who's this? Come on. Hey, you know who's this, baby? Yeah, yeah. Ella explota como en Yvette. Toquea como Bipa de Cray. Se ve como Tyra Banks. Es algo AI. Ella es la nena de Daddy. Su belly, su sexy Betty. Es de otro nivel. Un tocable no la pueden ver. Mami, frente al webcam. Fácil sigue mi plan. A la cosa de la tuya, como nadie la sabe hacer. Ponte para foto, me saque la loco. Ahora dame la pose más sexual que sepa, bebé. Modelame así, enamoradme. Pose, pose, pose. Pose, pose, pose. En la cima del mundo. Dívetelo así, enamoradme. Pose, pose, pose. Pose, pose, pose. Modelame así, enamoradme. Pose, pose, pose. Pose, pose, pose. Vívetelo así, pero enamoradme. Pose, 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 pose. Oh, oh, oh. Miss Latina, next model. Tienes un estilo caro. Yeah. Cuando bailan con nadie la comparo. Ella está matando en el club. Mi lista la tengo en el club. Es impredecible. Tiene dulce ráfaga como un rifle. Yeah, sigue así. Tu movimiento lo siento. Me está quitando el aliento. Cuando te pegas frente de mi bebé. Módelame así, enamoradme. Pose, pose, pose. Pose, pose, pose. Dívetelo así, enamoradme. Pose, pose, pose. Pose, pose, pose. Come on. Modelame así, enamoradme. Pose, pose, pose. The big boy. Dívetelo así, pero enamoradme. Pose, 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 pose. Oh, oh, oh. Sí, la evolución, la revolución. The big, big boy. Oh, oh. El mejor de todos los tiempos. Ya tú lo sabes. Eh, eh. Ando con el musicólogo montando presión. Oh, oh. Con menes y talentos de barrio y poder. Eh, eh. The big boy. Oh, oh. Oh, oh. Eh, eh. Oh, oh. Atención a todas las unidades. El llamado de emergencia del Sistema 911. Hombre morimoso con aparezca de ataque cardiaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. Felizán es mi dolor. Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón Existe medicina, doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos, arreglate que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock De tu calor Un suelo de cariño es lo que me toca Quiero que me deje respiración boca a boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita Ay hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Quiero que me deje amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Y abrázame y dime que me ama Abrázame y dime que me ama Quédate Y dale alivio a mi alma, inyectale calma Quédate Que tú no ves que por tu amor yo me muero más Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas son las que florecen Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin verso Sin ti me ilumina la estrella en mi universo Mis inovitales más disminuyéndome por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Quien es la cura de este amor Hago este llamado para que tu vuelvas Tú no ve que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido Control, necesitamos avistencia en el área, nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo Control, que nos va, que nos va Talento de barrio ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Con mi con el celular en la cama, con la esperanza de que tú me llames Después del huracán viene la calma, eso dicen para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir, ni logro enfocarme, solo pienso en ti ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo, quizás tienes un buen amor No escondas nada, dímelo Busquemos ya la solución, libérame de esta presión Busquemos ya una como tu en un bandero ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Oyerona, oyerona Quiero verte Oyerona, oyerona Y abrazarte Oyerona, oyerona Ven a mi lado Oyerona ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás a ti me muevo No me pongas nada, dímelo Busquemos ya la solución Libérame de esta presión Busque y no haya una como tú en el manteo ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Estamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta, aguanta el golpe 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 Y mi talento de barrio Música loco, música loco Menes, menes Cártel family Échame con mi habit Para mí es muy fácil Si Darillac es versátil Tengo todos los estilos papi ¿Cuál te quieres? Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice Te va si te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Ey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pase de moda Te quise maquiar el mismo cielo Tú eres mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Vándole Lo nuestro la echaste por suelo Porque tú hizo más Que levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ya me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Ey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pase de moda Te quise maquiar el mismo cielo Tú eres mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Vándole Lo nuestro la echaste por suelo Porque tú hizo más Que levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Pero ella me levantó 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 Tú te fuiste me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Tú me dejaste tirado como un perro muerto Pero ella me levantó Tú te da llora, llora ¡No te bajo! Ahora vacilo yo Tú te da lloro, llora Por tu jefe Necesitas de una buena jefa ¿Oíste? Goodbye Será cuestión de tiempo Sentimiento Y un lugar y un momento Conozco tu debilidad ¿Cómo hacer para envolverte? Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme Hay un secreto, de tu mirada y lo mío un resentimiento Como un aniel que me decía Hay un secreto, de tu mirada y lo mío un resentimiento Como un aniel que me decía Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Hay un secreto, de tu mirada y lo mío un resentimiento Como un aniel que me decía Hay un secreto, de tu mirada y lo mío un resentimiento Como un aniel que me decía Sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que lleva por dentro Sin decir nada, haciendo lo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Pero una Barbie, muñeca princesa y no es de mater Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa Te habla sensual así, te quiero ver Te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Es un secreto, de tu mirada y lo mío un resentimiento Como un aniel que me decía Es un secreto, de tu mirada y lo mío un resentimiento Como un aniel que me decía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amada Brasilia Amada Brasilia Pasión No llores por él No llores por él Llorando se fue Nadie un día me hizo llorar Llorando se fue Nadie un día me hizo llorar Llorando se fue Nadie un día me hizo llorar ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy loupa! a lembrar que este amor por un día a un instante fue Socas ámbulos, de noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena para olvidar me dejo la sirena que dice que está colando el sol Un puerto de vida, gallitos, alta y calor Venea, venea, unas cinco horas prendía candela Venea, venea, que no se cansa Venea, venea, bailando así Venea, venea, rob the bow, rob the bow Venea, venea, matadora Venea, venea, vela de la cabela 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 Venea, azul Llorando se fue, tan que un día me hizo llorar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Venea, vela de la cabela Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Venea, venea, y la luna, las estrellas La playa, la arena Parodidad de llorando La sirena que chiza mientras tomando el sol Con tu cuerpo de vida grito, mamá y cabrón Venera, venera, una cintura prendida candela Venera, venera, un cinturón en el corazón Venera, venera, un cinturón sin ir Venera, venera, un cinturón, un cinturón, un cinturón Venera, venera, un cinturón y 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 ya y 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 Que enciende sus motores, salga la disco a bailar, una diva virtual, chequea como se menea. Chequea como se menea. Chequea como se menea. Tiene algo de robot en su táctica, me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer piónica. She's on fire. Te encendía, con la sangre ahí prendía. Hoy no quiere ver la luz del día, no trajo brúe en esta noche anda perdida. Se sitúa más sedutivo calentándose, miente que su frecuencia está sintiéndose. Su fluido corporal es deportándose, robótica en la pista está luciéndose. Salga la disco a bailar, una diva virtual, chequea como se menea. Tiene algo de robot en su táctica, me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer piónica. Tiene algo de robot en su táctica, me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer piónica. Se que como se menea, ella es ese sueño que tuve despierto. Un recuerdo leve de esto que siento, una sacudida a mis salidas. La cima de un beso en un brinco suicida. Su fuente de energía cautiva a mis sensores, pues no hay quien la controle cuando baile encendía. Tiene dentro esa chispa que quema transistores. Y bebe de un elixir que enciende sus motores. Salga la disco a bailar, una diva virtual, chequea como se menea. Sencillo. Chequea como se menea. Uuuuh, chequea como se menea. D, 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 S.O. Sencillo, estamos trabajando por encima de sus expectativas. De eso se trata. Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón Del dedo Sienta la presión Y la baila está sola Como grande mueve la cola Nadie implica y la abuela panrola Nadie sin miedo rompe la consola La pistola chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón Del dedo Sienta la presión Dejala No me arrafuego Lala Se soltó el pelo Mangala Se rompió el traje Lola Lo de ella es playa y arena Sencita cuando el sol la quema Quiere reggaetón, discoteca pa' la nena Se le mete la pena cuando el negro suena Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón Del dedo Sienta la presión Respect To all the Jamaica Crew Señores han sido testigos de cómo la evolución Los ha hecho víctimas de la misma Platinum Studio Juliet Zulia Tú sabes King of Kings Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que casi en niño en sus cuerpos esa sensación Reggaetool Piden reggaetool Del denun Sienta la presión Salve el suyo Salve el suyo Salve el suyo S-n-d-n-d-n-d-n-d... Salve el suyo Salve el suyo Salve el suyo No hay discusión Nosotros no fallamos Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual a lo que te pedí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dale mambo! ¡Como! ¡Oh, oh, oh! ¡Dabin! ¡Oh, oh, oh! ¡Dabin! ¡Oh, oh, oh! ¡Dabin! ¡Dabin! ¡Oh, oh, oh! Sé que me dices que el amor existe Y su poder hace lo que sea Y cambia el destino y quédate conmigo Porque no somos tu líder Con tu amor a la licencia Fortalece la confianza Termino siendo un odisa Hace la razón Pero mi corazón Va ganando en esta pelea Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte Aquí está esperando Nunca lo olvides Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte Aquí está esperando ¡Dabin! 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 ¡Oh, oh, oh! Dímelo, dímelo, dímelo Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Dile Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre Que viene en el espejo Me dijo Deja que vueles Que se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Entonces sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte Aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte Aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, mamá ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, mamá ¿Cómo te voy a olvidar? Ya veré el final del camino Ya veré el final del camino Sé así lo que era el destino Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós Anoche 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 soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche Anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale Sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Llegó el guajiro De la mano de un desafío De la mami que mi vida dio un giro Su pelo, su boca, su suspiro Si me besé como si me diérame en el pecho un tío La de un paso muerto de la risa Ya pasó un guisa Ya pasé la pesquisa Ella lo sabe todo como la pito lisa Si linda su pantalón Más linda su camisa Anoche Anoche Soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche Anoche Soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo ¡Ahora! ¡Ahora! Usted está fuera de ruta ¡Ah! No se ponga bruta ¡Ah! ¿De qué lo quiere? ¡De fruta! ¡Uuuh! Si yo soy el capitán Ella es mi recluta Mi gante es astuta No tiene sustituta Queda de un diploma ¡Ajá! Dulce paloma No se haga la boca Y a mi me encanta tu aroma Si que veo el modí Póntate en la Tacoma Si me le da una mano Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale sin miedo Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba Y que te acorralaba, anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba Y que te acorralaba Queridos colegas del género, queridos amigos, W con Yandel, ajá Se han dado de cuenta, de que ustedes tienen cara de tigre con motor de ratón Ustedes saben ya, ustedes saben ya Ustedes son el confeti del cumpleaños Porque sobra Llegaron los líderes del dúo dinámico Víctor Nassi, Nesti Apodados por el pueblo como... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!